¡Hola lectores! ¿Dónde estáis? Yo estoy en Hollywood con la lectura de un par de cómicos de Don Carpenter porque, bueno, la verdad es que desde que he publicado Caía una lluvia intensa su obra maestra estoy como con una fiebre Carpenter, quiero leerme todo lo que me queda por leer de su obra Desde el mes de junio de este año que tenía pendiente de hacer este vídeo y la verdad es que lo fui postergando porque me daba muchísima pereza el tema de la edición de poner todas las imágenes, pero bueno, el tema es que ya he superado esta pereza y de hecho lo ha superado la ilusión de poder mostraros una de las experiencias literarias más asombrosas y fascinantes que he podido vivir como lector Aparte de leer, una de mis grandes pasiones es viajar y cuando se puede unir el placer de viajar con el placer de la lectura realmente vivo momentos increíbles y únicos Ya me ocurrió el año pasado cuando viajé a Colombia y pude visitar Aracataca el pueblo en el que García Márquez se inspiró para crear Macondo Os dejo el enlace a este videoblog por aquí arriba pero esta vez no puedo simplemente poneros una canción, las imágenes y ya está porque es que hay mucho que contar Esta no va a ser una reseña del Ulises de hecho paso de puntillas por la novela en sí, por su estilo, por su historia Este es un videoblog para contaros mi Bloomsday, las cosas que hice, las cosas que visité lo que sentí al poder ser parte y entender completamente esta celebración Así que sin más dilación, bienvenidos a Dublín Bienvenidos al universo del Ulises de James Joyce Bienvenidos al Bloomsday Bienvenidos a Trotalibros La verdad es que este viaje fue bastante improvisado Se juntaron una serie de factores que me empujaron a hacerlo pero bastante a última hora Por un lado, hacía poco que había leído con la lectura guiada organizada por José Carlos Rodrigo uno de los libros que más me habían intimidado de la literatura sino el que más que es El Ulises de James Joyce y no solo conseguí acabarlo sino que además lo disfruté y se convirtió en una de las experiencias lectoras más especiales de mi vida o sea, se ha convertido en uno de mis libros favoritos El segundo factor fue que mi cumpleaños es el 17 de junio y mi mujer llevaba tiempo diciéndome oye, ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños? y el último fue que esos días estaba en la feria del libro de Madrid y justo creo que era el último día de feria era mi cumpleaños y caía en fin de semana El hecho de estar en Madrid para mí es una oportunidad única porque tengo un aeropuerto internacional a nada, al lado y enseguida pues estos factores se alinearon, ¿no? El hecho de estar en Madrid, tener el aeropuerto cerca que fuera mi cumpleaños que tuviera la lectura del Ulises súper reciente y sobre todo que ese 16 de junio el día antes de mi cumpleaños se celebrara en Dublín la capital de Irlanda el centésimo vigésimo Bloomsday así que decidí saltarme los dos últimos días de la feria para viajar a Dublín y experimentar justo después de haber leído el Ulises ese día tan increíble y tan literario en Dublín ¡Allá vamos! y por supuesto me fui cargado de lecturas no sólo con alguna selección de libros irlandeses que tenía pendientes de leer como Retrato de un artista adolescente de James Joyce o de Profundis, de Oscar Wilde sino también el libro que estaba a punto de terminar ambientado en el Madrid en el que había estado viviendo Tiempo de silencio de Luis Martín Santos desde los años 50 cada 16 de junio muchos dublineses tienen la tradición de salir vestidos al estilo eduardiano visitar por lo menos una de las ubicaciones que aparecen en el Ulises de James Joyce y participar en rutas lecturas, homenajes y actividades relacionadas con esta famosa novela que a pesar de tener más de mil páginas transcurre entre la madrugada del 16 de junio de 1904 y la madrugada del 17 de junio de 1904 sí, parte del Ulises tiene lugar el día de mi cumpleaños aunque lo cierto es que James Joyce escribió este libro lejos de Dublín dijo que retrataba de una forma tan detallada la ciudad que si ésta fuera destruida arrasada se podría reconstruir exactamente como era el 16 de junio de 1904 tan solo a partir de lo que se describe y narra en el Ulises sea o no exagerada esta afirmación lo cierto es que al llegar a Dublín tuve esa sensación tan extraña de regresar a un lugar que ya has visitado antes a través de la literatura y no me refiero a ubicaciones exactas todavía me refiero al camino del aeropuerto al hotel al ver las calles el cielo nublado el tipo de casas el tipo de gente ya tenía la sensación de estar entrando en el universo que había conocido leyendo el Ulises de James Joyce después de dejar las maletas al hotel la primera visita que hicimos fue al pub Kennedy's un pub histórico de Dublín además con muchas resonancias literarias sin ir más lejos fue el pub en el que Oscar Wilde tuvo su primer trabajo y es que vivía al lado y además es uno de los muchísimos pubs que aparece en el Ulises intenté aprovechar al máximo el día antes del Bloomsday aquí estamos en el 15 de junio para avanzar a algunas ubicaciones céntricas que aparecen en la literatura de James Joyce como puede ser el puente O'Connell donde Bloom le da de comer a las gaviotas en el capítulo 8 de los comedores de loto fue el lugar en el corazón de Dublín delante del majestuoso edificio de correo donde se alzaba la columna Nelson que fue destruida en un atentado por el Ira en el año 1996 y ahora hay como una columna moderna que se llama The Spire la famosa columna de Nelson os sonará a todos los que habéis leído el Ulises porque aparece muchísimo especialmente en el capítulo 7 Eolo Stephen Dedalus imagina un relato un cuento protagonizado por dos mujeres que suben la columna de Nelson justo ahí al lado al otro lado de la avenida está la estatua de James Joyce y la verdad es que el primer shock que tuve que ya me estoy acostumbrando a tenerlo fue que al acercarme a la estatua vi muchísima gente ahí y dije claro hostia el Bloomsday de todo el mundo de James Joyce viene a rendirle homenaje pero no o sea toda la gente estaba por unas pantallas que conectaban con otros lugares no sé si de la ciudad o de otro lugar del mundo y se saludaba a la gente a través de estas cámaras pero la estatua de James Joyce estaba ahí siendo completamente ignorada por todo el mundo después de esto siguiendo el río Liffey arriba pasé por donde hasta hace poco estaba el Hotel Ormond donde tiene lugar el capítulo 11 las sirenas que desgraciadamente fue demolido en 2018 aunque el edificio que estaba antes del 2018 no era exactamente el Hotel Ormond que había cambiado varias veces sí que se podía visitar y se parecía un poco a como había sido en 1904 pero en una polémica decisión en 2018 con el permiso del Ayuntamiento de Dublín fue demolido todo el edificio fui subiendo el río Liffey la verdad es que es un paseo precioso hasta que llegué al moderno puente James Joyce ante el que se encuentra la casa donde vivieron las tías de Joyce y donde tiene lugar el célebre último cuento de dublineses los muertos esa fue la casa en la que James Joyce se inspiró para escribir los muertos y por supuesto fue ahí donde se grabó la película en 1987 cuando fui yo aquel día la verdad es que lo encontré en unas condiciones pésimas parecía una casa abandonada las ventanas sucias sí que se veía por el piso de arriba como un árbol de navidad o sea que han querido hacer un poco el guiño pero la verdad es que esa casa está a las últimas justo después se puso a llover bastante y tuvimos que volver al hotel y la verdad es que volví algo alicaído algo triste por cómo había encontrado el hotel Ormond directamente demolido y no hace mucho tiempo en 2018 y la casa de los muertos yo soy consciente que el Ulises está repleto de ubicaciones de descripciones que retrata prácticamente la totalidad de la ciudad de Dublín el 16 de junio de 1904 y soy consciente que Dublín no puede quedarse paralizado en el tiempo no puede mantenerse como un museo de la novela pero también me parecía triste que no se hubiese sabido respetar mínimamente este legado admirado por lectores de todo el mundo y con este ánimo algo deprimido me fui a dormir y me desperté el día siguiente bien temprano el 16 de junio ahora sí ya el Bloomsday yo la verdad es que aunque había buscado por internet no sabía a qué atenerme no sabía qué me encontraría si algo de toda la ciudad celebrando algo una cosa más de nicho lo que sí sabía es que me tenía que levantar temprano estaría en la torre en Martelo exactamente a la misma hora cuando 120 años exactos antes James Joyce situó a Stephen Dedalus y a Mulligan en el primer capítulo del Ulises ya os avanzo que ese día durante el Bloomsday me di cuenta de hasta qué punto la ciudad de Dublín se revoluciona por un día para rendir homenaje a una novela nunca había visto algo parecido el taxi nos llevó a las afueras de la ciudad al sur en el suburbio costero de Sandikov y al llegar enseguida vi entre chalets y casas costeras la torre Martelo donde pude visitar su interior ambientado en la época en la que el mismísimo Joyce durmió en una y después subir para asistir a la lectura del primer capítulo del Ulises Telémaco que varios lectores hicieron en diferentes idiomas ese fue un momento espectacular estar ahí arriba en la torre Martelo todo surgió de una manera tan espontánea tan natural los lectores iban cogiendo el testigo del lector anterior y fragmentos en portugués se sucedían a fragmentos en inglés en irlandés en catalán todos nos reíamos con las ocurrencias de Mulligan ahí en la torre Martelo empecé a ver a gente vestida de la época incluso unos se habían vestido como los hombres anuncio que van apareciendo en varios capítulos del Ulises pero es que ahí están tan locos que para seguir al pie de la letra lo que se narra en el Ulises como Mulligan se bañaban justo donde se baña él y creedme hacía frío yo la verdad es que por el Ulises me había bañado pero no llevaba bañador pero de verdad hacía frío o sea no sé que están hechos ahí ¿qué? ¿está fría? es lo único que vas a hacer ¿no? sí luego nos acercamos al centro por la playa de Sandimon como hace Stephen a lo largo del tercer episodio del Ulises proteo o Bloom también está ahí en el capítulo 13 en Ausica ese fue un momento muy especial porque esa playa era exactamente como me la imaginaba en la novela o sea una larga playa de arena fina que se va combinando con el agua no ves claro dónde empieza el agua y dónde acaba la playa y ahí también tuve un momento muy revelador porque mientras pasábamos por ahí iba leyendo partes del capítulo y al pisar conchas que estaban en la playa entendí una referencia a este sonido que hacen las conchas al romperse esto es muy fuerte estaba aquí en Sandimon leyendo esta parte que dice voy camino de la eternidad por la playa de Sandimon y después dice cras crac cric cric monedas del mar salvaje yo esto cuando lo leí no lo entendí no le di más importancia pero ahora paseando por aquí iba escuchando cric 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 y son las conchas de mar por por la playa es que no había entendido cuando lo leí pero ahora que estoy andando por aquí lo he oído monedas del mar salvaje o sea recordemos que James Joyce no escribió esta novela en Dublín sino cuando estaba lejos de ahí pero recordaba el sonido de las conchas al ser pisadas cuando paseaba por Sandimon y al final de la playa de Sandimon me he encontrado con las rocas yo supongo que esas fábricas en 1904 no debían estar e incluso hace un momento ahora se ha puesto por detrás de las rocas pero había un barco aunque no es el de tres mástiles no era de este tipo en estas rocas es donde Stephen Dedalus pues mea y deja un moco pegado a una de estas rocas y aquí acaba la telemaquia y empieza la Uliseida en el centro de Dublín volví a ver gente vestida de época y la primera visita fue la farmacia Sweeney donde Bloom en el capítulo 5 de Lulises compra el famoso jabón de limón lo cierto es que la farmacia existe por supuesto no es una farmacia real sino que se ha mantenido tal y como era en 1904 como un lugar de homenaje a Lulises y a James Joyce ahí venden pues diferentes productos camisetas tazas de todo de James Joyce pero lo cierto es que te muestran fotos antiguas de la farmacia Sweeney's original y es que está muy lograda ahí también hacen lecturas de capítulos de James Joyce y el producto estrella que venden ahí es el jabón de limón que lo venden tal cual y bueno todos los que hayáis leído el Ulises ya sabréis que la importancia que tiene ese jabón que vive una odisea propia va apareciendo a lo largo de toda novela y pues esto te lo puedes comprar yo de hecho me lo compré luego visité diferentes pubs que aparecen en la novela como el Kennedy's o el Moonies todos llenos de lectores de lectores vestidos de la época haciendo lecturas cantando canciones que aparecen en el Ulises era extraordinario también como no visité el James Joyce Center que por un día tenían entrada gratuita puertas abiertas estaba lleno de gente aquello era una fiesta donde venían creadores a dibujar a visitar una sala muy interesante que tienen donde se representa cada uno de los capítulos del Ulises con alguna con un objeto o con una representación esa exposición me encantó por supuesto también pues puedes visitar una habitación ambientada en la época diferentes exposiciones vídeos etc pero lo más interesante del James Joyce Center sin duda alguna es la puerta original que se conserva ahí de la casa de Bloom la casa del 7 de Eccles Street donde vivía un amigo de James Joyce y donde él situó la casa del protagonista del Ulises esa casa fue demolida para ampliar la maternidad que hay ahí pero la puerta de la casa se salvó estuvo durante un tiempo en un pub y finalmente ahora se conserva ahí en el James Joyce Center después pues como no no podía dejar de ir a Eccles Street y bueno comprobar que delante de la maternidad hay una casa que se ha atribuido el número 7 y el honor de ser la casa de Bloom pero no o sea eso es fake la casa de Bloom el número 7 original estaba en el lado de la maternidad después asistí a la lectura del capítulo 9 Estila y Caribdis en el mismo lugar donde tiene lugar la hermosa Biblioteca Nacional de Irlanda de verdad que es una visita que vale muchísimo la pena pero además estar ahí y ver toda la sala llena todos los escritorios ocupados con lectores que iban leyendo mientras se leía en voz alta ese capítulo fue una experiencia única y la verdad es que ya se nos hacía tarde para comer me estaba muriendo de hambre y está claro dónde tenía que ir a comer pues al mismo sitio donde va Bloom a comer en el capítulo 8 Los Lestrigones el David Barn un restaurante que todavía está abierto y que se ha convertido en uno de los puntos imprescindibles es del Bloomsday y de cualquier homenaje a James Joyce y a Lulises es en ese restaurante donde acaba comiendo Bloom en el Ulises y pues el plato estrella de ese día del Bloomsday no es otro que el mismo que pide Bloom un bocadillo de queso gorgonzola y un vaso de borgoña la verdad es que disfruté más el vaso de borgoña que el bocadillo de queso Sintiendo verdadera piedad por mi mujer y como no todo tiene que ser el Ulises fuimos a visitar después la famosísima biblioteca del Trinity una biblioteca que yo ya había visitado a través de mil fotografías era uno de esos sitios que quería visitar como lector y tengo que decir que fue una auténtica decepción pagamos una entrada desmedida pero de verdad carísima bueno fue lo más caro que hicimos mientras estuvimos en Dublín y nos encontramos con que estaba vacía porque estaban restaurando todos los libros estupendo o sea vas a visitar una biblioteca vacía o sea fui a ver las estanterías los muebles en fin también gracias a internet después de buscarlo muchísimo encontré la ubicación exacta del Tugurio de Barney Kiernan donde tiene lugar el capítulo 12 Cíclope hoy es un local cerrado pero en 1904 había ahí el bar de Kiernan un bar pues muy decadente donde los hombres iban a emborracharse hasta las últimas y lo que me hizo mucha gracia más allá de ver donde estaba el bar es ver la esquina donde tiene lugar el final de ese capítulo ¿no? porque es que además lo ves perfectamente las calles se llaman igual o sea ves perfectamente la escena y para cerrar la ruta como no el espectacular cementerio de Glasnevin aunque no seas lector del Ulises si vas a Dublín tienes que visitar ese cementerio es de los cementerios más increíbles más bonitos que he podido visitar ahí tiene lugar todo el capítulo 6 el Hades y se dice que Joyce enterró a Paddy Dignam en el lugar donde se encuentra la tumba de sus padres que pude visitar y que está muy cerca de otra tumba que también es muy importante en la novela bueno en la novela y para Irlanda directamente después de pasear por las hoy tranquilas calles nocturnas que en 1904 era el barrio rojo de Dublín el barrio donde estaban todos los prostíbulos etcétera un barrio llamado Night Town y donde se desarrolla el capítulo 15 de Lulises Circe esta calle que parece tan normal tan corriente fue en la época en 1904 el barrio pues más peligroso lleno de prostíbulos de de Dublín esta era la calle Mabbot inmortalizada en el Ulises en el capítulo de Circe como la entrada del barrio Night Town y curiosamente le han cambiado el nombre por James Joyce Street este es Talbot Street y por aquí se desarrolla todo el capítulo de Circe y por aquí se encuentra también el prostíbulo de Bella Cohen acabamos un día tan especial en el famoso Temple Bar entre cerveza guinés y música en directo creo que a Joyce le habría gustado el día siguiente el 17 de junio ya por mi cumpleaños pudimos visitar lugares que sinceramente en un principio había creído que no tenía tiempo de visitar como la casa donde creció Oscar Wilde o justo delante de la casa el monumento Oscar Wilde que me pareció muy bonito la casa en sí pues para todo fan de Oscar Wilde obviamente se tiene que visitar pero tampoco me pareció una visita imprescindible en Dublín y justo al lado de la casa de Oscar Wilde al otro extremo de la plaza pude ver la fachada del hospital de maternidad donde tiene lugar el espectacular capítulo 14 de los Bueyes del Sol y como no abandonamos la plaza por Halls Street que tanto se menciona en ese capítulo yo ahí ya di por cerrada la ruta quería ir a buscar las maletas yo soy una persona tengo que ser puntuada a los sitios tengo que llegar lo antes posible y especialmente en el tema de aeropuertos vuelos quiero ir con muchísimo tiempo y no ir agobiado así que dije ya no nos da tiempo nada más volvemos pero Andrea me sonsacó una cosa más que quería hacer un lugar que quería visitar estuvimos ahí que si sí que si no porque yo tenía la sensación de que no nos daba tiempo pero bueno Andrea insistió dijo que estábamos ahí que teníamos que aprovechar lo máximo posible que si a mí me hacía ilusión visitar otro sitio teníamos que hacerlo así que rápidamente hicimos un google cogimos un tren y nos fuimos a las afueras de Dublín esta vez no al sur sino al norte esta vez no al lugar donde arranca la novela sino donde termina nos fuimos a Hoth Head creo que es famosísimo el final del Ulises el capítulo 18 Penélope donde se desarrolla el monólogo de Molly y que acaba rememorando el lugar el momento en el que le pidió matrimonio en Hoth Head bueno viajamos de entrenaí yo la verdad es que me ponía nervioso al ver que estábamos saliendo de Dublín a horas de tener que coger un vuelo llegamos a un precioso pueblo de pescadores y un autobús que no nos quiso cobrar nada nos llevó hasta lo alto hasta el extremo de Hoth a lo alto de ese peñón donde Bloom le pide matrimonio a Molly con unas vistas magníficas a un faro como no mi viaje por Dublín tenía que terminar en un faro con vistas a todo Dublín y hasta la torre Martelo donde empecé mi Bloomsday donde arranca el Ulises y aquí acaba mi viaje por el Ulises por Dublín por Hoth por este universo que creó James Joyce en su obra maestra y en fin lo cierto es que no perdimos el vuelo espero que os haya gustado este viaje literario por el Dublín de Lulises seguro que hay sitios que se me pasaron pero yo volví con la sensación de haber visitado todo y más de lo que me había esperado es uno de esos viajes que yo me llevo conmigo espero haber sido capaz de saberos transmitir las sensaciones la emoción que sentí al visitar cada uno de estos lugares y si habéis leído Lulises y os gustó de verdad que tenéis que pasar como mínimo una vez en vuestra vida el Bloomsday en Dublín y esto es todo dadme un like si os ha gustado este videoblog dejadme en los comentarios si habéis leído Lulises si os llama la atención si os intimida si lo habéis leído qué os ha parecido el Bloomsday si es lo que os imaginabais si no si es mejor si es peor dejadme todo en comentarios que yo siempre os leo y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leen mucho conmigo conmigo Llego a la venta de París a ver quién anemos más lluny ¡A tu me en baixa!